Hablando de mi suegra, no sé por qué se ríen cuando yo solo la menciono, pero hablando de mi suegra, ella solía dejarnos la llave debajo de su tapete cuando ella salía, por si nosotros, obviamente con su hija, con mi esposa, llegamos a la casa y no podíamos entrar, entonces no sé si estaba debajo del tapete o en una maceta, en una planta, pero allí estaba para que nosotros pudiéramos entrar. Y cuando el Señor se esconde, entre comillas, cuando hay que buscarlo, en realidad lo que está haciendo es, te estoy dando la llave, te la estoy depositando debajo del tapete para que me busques. Es fácil encontrarlo, está al alcance de una oración, al alcance de una adoración genuina. Esa es la llave que está debajo del tapete. La Biblia dice en Jeremías 15.1 Me dijo Jehová, aunque Moisés y Samuel, digan conmigo, Moisés y Samuel, se pusieran delante de mí, no va a estar mi voluntad en este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Présteme atención. Aquí está diciendo que ni aunque ellos vengan, el Señor va a cambiar su posición. Pero también está diciendo otra cosa. Está revelando el grado de proximidad de estos dos hombres de Dios. Esa declaración me revela que Dios está diciendo, ni aun estas dos personas que tienen la llave para mi corazón, podrían hacerme cambiar de parecer. ¿Por qué no nombra a otros? Porque dice Moisés y Samuel. Les daré una pista más. Ezequiel 14.14 dice. Ezequiel 14.14 dice lo siguiente. Si un país peca contra mí gravemente y extiendo yo mi mano sobre él y le quebranto el sustento del pan, déjeme en avanzar porque algunos me miran con cara de querer apedrearme por lo que estoy diciendo. Déjeme en avanzar. No me pararía aquí a decir una herejía. Síganme. Y extermino a ese país. Hombres y bestias. Aunque en ese país vivan Noé, Daniel y Job. Digan conmigo. Noé, Daniel y Job. Por sus justicias, ellos librarían sus propias vidas. Pero yo voy a destruir ese país. Más adelante, en el versículo 20, vuelve a decir. Y aunque en el medio de esa nación, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, no librarán ni a hijo ni a hija. Solamente ellos, por sus justicias, librarán sus propias vidas. Presten atención. Dios está diciendo aquí en dos pasajes, en cinco hombres diferentes, que por alguna razón, cuando él da un decreto, él dice, ni aunque fulano, fulano y fulano se pusieran delante de mí. ¿Por qué los nombra? ¿Por qué esos cinco en particular? ¿Por qué estos cinco en particular, Dios dice, si aún ellos intercedieran, yo soy renuente a cambiar? Nombra Moisés, Samuel, Noé, Daniel y Job. Moisés, Samuel, Noé, Daniel y Job. Entre todos hay mil ochocientos años de historia. Y cuando Dios los nombra, parece que estuviesen vivos, aunque todos ya estaban muertos. Cuando Dios los nombra, es como si estuvieran vivos ahora. Y dice, ni aunque estos cinco, en dos pasajes diferentes, ni aunque estos cinco intercedieran, yo no cambiaría mi opinión. A mí esto me disparó algo, el Espíritu Santo me dijo, aquí hay un principio de proximidad. Esa es la llave que está debajo del tapete, cuando uno tiene proximidad. La proximidad hace que no tengas que necesariamente pedir una audiencia. ¿Creen que el hijo del presidente de los Estados Unidos, la hija, pide una audiencia para hablar con su papá? ¿Creen que sus hijos tienen el mismo respeto y temor por entrar al Salón Oval o a la oficina presidencial que tendrías tú si él te diera una cita? Yo creo que alguien entraría temblando, wow, mirando solamente los cuadros de Abraham Lincoln, de George Washington. Uno estaría temblando allí, y de pronto veo una niña que dice, hola, y pasa. ¿Qué hace que esa niña simplemente pueda entrar? ¿Qué hace que los guardias de seguridad no la detengan? ¿Qué hace que simplemente vaya y sin protocolo se sienta en las rodillas del padre, aunque él por teléfono esté decidiendo el futuro de su país? La proximidad. ¿Me siguen, sí o no? La proximidad, que no es lo mismo que ser confianzudo. Porque yo he visto, también he conocido a algunos que oran así. Señor Jesús. Qué flaco, qué copado que sos, qué guay. Cómo te quiero, Jesús, vos sos lo más grande que hay. Y eso, eso en terminología argentina. Terminología mexicana. ¡Eh, qué onda, carnal! Decima carnal a Dios. Por lo menos digan en espiritual. Yo he visto eso, y a veces, hasta ministros, por querer demostrarle a los demás que están un escalón más arriba, oran con irrespetuosidad. Que no es proximidad. Quien conoce a Dios, se le genera un grado de proximidad, pero respeto. ¡Es Dios! ¡Es Dios! Yo respeto a hombres de Dios. Y cuando los veo personalmente, me han bendecido tanto a través de la televisión, de los libros, que aunque soy próximo y podemos comer algo juntos, hay un respeto. Usted me ha bendecido tanto. A veces me dicen, tuteame. Los tuteo, pero sí. Hay un respeto. No le pego así en la pelada o le digo, ¡Eh, qué hace papá! Porque somos amigos. No. Hay un respeto. ¿Sí o no? Entonces, no es la proximidad ser confianzudos. Y estos cinco hombres que Dios menciona por alguna razón, dice, ni aunque ellos intervinieran, yo cambiaría de parecer. Tienen un común patrón. Número uno, Noé. Dios lo nombra por alguna razón. Primero, ustedes saben por qué. Noé había, Dios había decidido destruir la raza humana. Y de pronto, Noé es el único en un planeta donde nadie busca a Dios que halló gracia, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Y por un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová, en un planeta donde nadie le importaba un cuerno a Dios, Dios salva la humanidad a través de él. ¿Cuál es el común patrón que se empieza a ver? Que estos hombres tenían la llave debajo del tapete para entrar en los escondidos, en las escondidas grietas del corazón del Señor, como dijo Salomón. Porque a través de ellos, Dios podía hacer algo por la gente, por el resto de la humanidad. Noé era un hombre que halló gracia y favor ante los ojos de Dios. Y porque él halló gracia, la humanidad tuvo esperanza de seguir viviendo. Si no hubiese estado Noé, nosotros no estaríamos aquí. Nos hubiésemos extinguido como los dinosaurios. Pero porque Noé halló gracia, toda la humanidad, de pronto, tiene una segunda oportunidad. No es casualidad que después, miles de años después, Dios lo nombra. Ni aunque Noé viviera aquí, mire qué enojado estaría Dios con la ciudad, que ni aunque Noé viviera aquí, yo estaría dispuesto a cambiar de parecer. Pero lo pone a Noé un escalón más arriba. Proximidad. Un hombre que por hallar gracia, la humanidad es salva. Y tiene obediencia a Noé. Porque empieza a construir durante años y años y años y años, durante 100 años, un barco que es como construir un trasatlántico en el Gran Cañón. Es como construir un barco para una gran inundación donde jamás llovió. Y tiene que soportar la burla. Lo han visto en películas o lo han leído en la propia Biblia. La obediencia de Noé le dio proximidad. Mis amados, les hablo a los que están aquí y están obedeciendo una palabra de Dios sin entender siquiera por qué la están obedeciendo. Les hablo a los que se han tenido que mover de algún lugar y Dios no les dijo ni por qué. Solo saben que tienen que obedecer. Les hablo a los que han tenido que sembrar un dinero y Dios no les explicó ni por qué, ni a quién. Solo Dios les dijo, me vas a tener que sembrar. Les hablo a los que están dando un paso de obediencia y no ven nada adelante. No les promete nada el futuro. Así funciona cuando Dios te dice, baja de la barca. Si quieres ser uno de los hombres o mujeres próximos a mi corazón, en muchas ocasiones en la vida tendrás que obedecer sin explicaciones. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Obedecer. Muchas veces yo le digo a mi gente, a mis pastores, yo no sé qué vamos a hacer en dos años. No sé qué va a pasar en un año, pero sé lo que tengo que hacer ahora con una convicción tan fuerte. El caminar con Dios me ha hecho sensible a su voz y sé cuándo tengo que obedecer. Esa era una de las características que hizo que Noé fuera un hombre que calificaba para interceder ante el gran trono de Dios y tal vez hacer que cambie de parecer. Daniel es el segundo. ¿Qué tenía de Daniel en particular? Hora y ayuna 21 días y a causa de la oración se desata una guerra en los cielos donde el reino de Persia se lo pone 21 días pero Miguel, uno de los principales príncipes viene a ayudarle y Dios dice Daniel, desde que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender en la presencia de Dios ya fueron oídas tus palabras. Algo se disparó en el aire. Desde que tú empezaste a clamar algo ocurrió en la atmósfera y ahí empezó una guerra espiritual del segundo, el tercer cielo. Empezó una guerra pero algo ocurría mientras que él seguía buscando, mientras que él se ponía en la brecha por la gente porque luego Dios le dice he venido para hacerte saber lo que le va a pasar a tu pueblo en los próximos días. ¿Qué hubiese sido del pueblo de Dios si Daniel abandonaba la oración al día séptimo, al día octavo, al día diez? Noé que tenía obediencia, que tenía Daniel búsqueda intensa. Yo puedo decir lo mismo a mucha gente aquí presente que está esperando esta palabra y que dice yo estoy orando pastor por lo mismo hace años y no pasa nada. El Señor me dice que se retrase mi respuesta no significa que te haya negado la bendición. Tu respuesta viene en camino. Desde que doblaste las rodillas la primera vez ya los cielos empezaron a abrir. ¡Jaleluya! Los cielos se empezaron a abrir desde que te dispusiste a orar. No, 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 no. Tal vez no desde que te arrodillaste, tal vez desde que dijiste voy a tener que ponerme a orar. Y tu corazón se dispuso. Automáticamente ahí se desató una guerra en los cielos. Ahora mismo hay una guerra en los cielos, intensa. Hay una guerra espiritual. Siempre ganamos, pero es una guerra al fin. Y mientras que nosotros como Daniel primero obedecemos como Noé y clamamos y no dejamos de orar como Daniel es allí cuando nos aproximamos al corazón de Dios y Dios dice aunque el enemigo se levante aunque quiera frenar aunque traiga oposición yo me voy a glorificar con mi pueblo dice el Señor. Yo voy a glorificarme. ¡Jaleluya! ¡Wow! ¿Qué tenía Job? Porque Dios también lo nombra es el tercero. Job tenía un corazón sano, un tipo que pierde los hijos. Se le cae la casa. La esposa lo abandona. Le dije maldice a tu Dios le dice y muérete. Un hombre con todas las o todo el derecho a tener rencor. Les hablo a mujeres que han dicho yo tengo rencor pastor pero entiéndame no sabe lo que hizo mi esposo o mi ex esposo conmigo. Sea lo que te haya hecho tu ex esposo te puedo asegurar que a ti nunca se te derrumbó la casa con todos tus hijos adentro y el mismo día que se te mueren los hijos perdiste la casa perdiste tu marido perdiste todo lo que tenías y encima te enfermaste con una enfermedad incurable todo en un día. Eso no te pasó nunca. Eso es lo que le pasó a Job si hay un hombre con derecho a tener rencor es Job pero al final de todo lo que Job pasa que está leproso que todo el mundo lo abandona Dios le dice a dos personas llévenle siete becerros y siete carneros a mi siervo Job y mi siervo Job orará por ustedes para que yo no los haga avergonzar a ustedes. Yo no tendría ganas de orar por nadie después de todo lo que pasé somos cristianos que si nos va bien sonreímos somos cristianos que si Dios nos bendice tenemos para dar bendición y si todo nos va mal digo ¿podrías orar por prosperidad y no tener para comer? No no podría no tendría autoridad para orar ¿y quién dijo que tiene que tener autoridad? Si el que prospera es él no tú ¿podrías orar por sanidad y estar enfermo? Lo que trato de decir el punto es que Job bendijo a una de esas dos personas que llegaron ante él cuando todavía estaba leproso cuando lo había perdido todo le dijo Dios a estos dos Job orará por ustedes yo hubiese dicho Señor cámbiame bendíceme antes de que me antes de que me pidas que te sirva esta tercera palabra va para los que dicen si Dios me prospera yo voy a dar estoy esperando que Dios me saque de los problemas para servirle mejor ¿quién dijo que él te da primero para que tú puedas dar? esta palabra va para los que hoy vinieron diciendo si Dios hoy me unge entonces yo voy a hacer lo que tengo que hacer no Señor Job tenía un corazón sano y se había ganado el derecho de la proximidad y era uno de los que podía acceder al trono y Dios dijo ni aunque Job se parara acá lo puso un escalón más alto porque aunque él pasó lo peor que un ser humano puede pasar nunca permitió que su corazón se le contaminara me oyeron mujeres separadas hombres separados abandonados violados abusados Dios va a sanar tus heridas pero no te creas con derecho al rencor no te creas con derecho a cerrar los graneros para no darles de comer a los que te vendieron porque uno de los principios del avivamiento es justamente abrir los graneros y darles de comer a aquellos que toda la vida te criticaron aquellos que toda la vida hasta te vendieron y dijeron nunca Dios te va a usar Dios los usó para llevarte donde tú estás José dijo Dios los usó para ponerme aquí están siguiéndome dígame amén últimos dos Samuel que tenía Samuel un oído afinado Samuel era un niño cuando escucha Samuel y va y le dice al sacerdote Lee me llamaste no entonces oí mal y se acuesta Samuel si me llamaste no el sacerdote dice tres veces y el sacerdote dice mira para mí que te está hablando Dios la próxima vez que escuche Samuel di habla porque tu siervo oye es un niño y cuando escucha otra vez Samuel y di él dice habla habla porque tu siervo oye a mí me lo imagino y me enternezco Dios le da una revelación a un niño que va a cambiar el curso de la nación vuelvo al común patrón de todos esta gente es próxima a Dios porque siempre a través de ellos Dios pudo hacer algo con la demás gente con cada uno Dios los usó como agentes de bendición Daniel Samuel cada uno de los que Dios dijo tan próximos a mí los utilizó porque a través de ellos Dios pudo bendecir pero el punto de Samuel es Dios seguirá hablándole a los niños hoy o ahora hay que tener mayor de 18 para que Dios te hable ahora ha cambiado habrá Dios PG Dios R Dios para todo público será que Dios le hablará a los niños todavía será que llegará el momento en que tendremos que decir no más escuela dominical a la hora del servicio porque a los niños que estén durante el servicio Dios también les va a hablar ahí como nos habla a nosotros será que los días de Joel vienen y los niños van a profetizar cual que alguien me diga si lo cree aleluya yo quiero el oído de Samuel Dante si yo quiero el oído de Samuel cuantos quieren el oído de Samuel Raquel Graciela Liliana Guillermo Zulema Dios quiere que tengas el oído para que cuando él te llame diga si señor si señor tal vez por eso él calificó también para ser uno de los próximos al corazón de Dios porque a través de Samuel Dios puso reyes sacó reyes los destinos de una nación se manejaron por este hombre y el último Moisés el homicida el típico fracasado Dios le dijo Moisés apártate de esta congregación porque los voy a consumir y entonces Moisés que escucha una directiva de Dios no le hace caso a Dios Dios le dice Moisés apártate del pueblo que quiero consumir a estos hispanos es una metáfora no es que los quiere consumir el señor y entonces Moisés lo que tenía que hacer era seguir la directiva de Dios ok 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 solo déjame salir a tiempo pero él le da una directiva a Aarón y le dice prende el incensario levanta una ofrenda y no vamos a permitir que el señor queme a este pueblo y se pone en el medio y dice la Biblia que se pone entre los muertos y los vivos y empieza la mortandad en el pueblo y él se pone en el medio entre los muertos y los vivos diciéndole Dios si vas a consumir este pueblo vas a tener que pasar sobre mi cadáver y se pone en el medio y cuando Moisés está en el medio Dios tiene que detener la mortandad se pone entre los muertos y los vivos Dios había empezado una mortandad de miles y se detiene porque Moisés estaba tan cerca del corazón de Dios que estaba diciéndole Dios tú no quieres hacer esto tú no estás queriendo hacer esto estoy enojado sí pero tú no quieres hacer esto tú no quieres castigar a tu pueblo solamente tienes un mal día tú no quieres hacer esto tú prometiste llevar a tu pueblo allí a la liberación a la tierra que fluye leche y miel es tu pueblo dice Dios no, 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 no es el tuyo el que tú sacaste yo ni sé cómo me metiste en esto es tu pueblo ese Moisés qué grado de proximidad qué grado de proximidad tendrá el pueblo hispano qué grado de proximidad tendremos ¿sabes? qué grado de proximidad tendremos que esto ya sería historia de no ser porque nosotros estamos aquí intercediendo diciendo Señor todavía estamos aquí todavía la gloria se mueve todavía hay unción ¡Aleluya! ¿cuántos sienten que están próximos al corazón de Dios? ya no quiero profetas ni hombres de Dios que escarben el corazón de los hombres ya no quiero hombres que parecen gitanos que adivinan no estoy hablando mal del pueblo gitano digo esos gitanos que leen las manos del resto uy a ver lo que te va a pasar en el futuro ya no quiero hombres que digan lo que les pasa al hombre necesitamos hombres contemporáneos y mujeres contemporáneas ¿dónde están? que nos digan qué hay en el corazón de Dios esta es una invitación formal a cuántos quieren pertenecer al anillo más íntimo de Dios y decir Señor yo quiero saber qué hay en tu corazón yo quiero ser el que se para entre los muertos y los vivos el que se ponga la brecha como Daniel el que interceda el que halle gracia ante tus ojos como Noé quiero tener el oído afinado como Samuel quiero ser como uno de estos hombres ¿dónde están esos hombres en estos días? ¿dónde están las personas que dicen yo no sé cómo predicar no estoy seguro de cantar bien pero si necesita mover el corazón de Dios llámeme quizá nunca haya predicado en mi vida pero si usted quiere que yo conmueva el corazón llámeme a orar pastor y estaré cada mañana aquí yo tengo influencia celestial me conocen por mi nombre ¿dónde están? ¿quiénes son? los necesitamos ¿a quién escogería el Señor hoy? ¿quién estarían en esa lista? durante 1800 años solo 5 entraron en la lista habrá gente que pueda entrar en la lista hoy abremos algunos torpemente será que aplicaremos y calificaremos habrá alguien aquí que diga pastor yo conozco una manera yo sé dónde guarda la llave del Señor hay una puerta trasera una escalera que nadie sabe yo la conozco porque soy de la familia y yo sé que mediante la adoración correcta apasionada puedo llegar y tocar su corazón ¿qué necesita pastor? más tiempo yo sé yo sé cuál es la escalera secreta sé cómo llegar al trono y hacer que el padre el dador el multiplicador venga con gente diciendo no se hagan problema he oído el clamor de mi pueblo he oído que algo está ocurriendo aleluya wow aplauden ya Señor creemos en ese Dios reman 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 célebre wow aleluya más 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 músicos rápido aleluya tengo un amigo no no es un amigo es un conocido que tenía una perrita que se le solía escapar siempre del jardín y era muy traviesa y él quería que la perrita supiera cuáles eran los límites porque no tenía rejas el jardín la casa era como se estiran aquí las casas americanas sin rejas sin sin alambres como podemos poner en nuestros países y entonces él puso unos cables subterráneos que cuando la perrita llegaba al límite de la propiedad el cable lanzaba una pequeña descarga no la electrocutaba era una pequeña descarga al collar de la perrita entonces la perrita sentía y volvía para atrás eso en cada perímetro en todo el perímetro mejor dicho del sitio sentía la descarga y luego quitó esos cables subterráneos cuando la perrita fue creciendo y aunque lo había quitado ya ella no se animaba a ir a los bordes y nunca más se fue porque en su mente le quedó como un perímetro donde ella no podía escapar era su pequeño triángulo de las bermudas donde no podía salir de allí por alguna razón aunque ya no estaban ni los cables subterráneos ni le hubiese hecho descargas ya ella no se movía de ese sitio y yo tengo una palabra hoy que quiero que me presten mucha atención tengo mucha ansiedad sobre este mensaje mucha expectativa porque el señor me lo dio muy temprano en esta semana y yo lo llamé los como la serie la famosa serie de los que están perdidos allá en una isla porque hay un montón de gente que por alguna razón se siente en una isla mental donde no puede salir se siente como perdido y fuera de ahí no se puede mover siente que no no puede avanzar a un nuevo nivel espiritual les hablo a la gente que sienten que hay un perímetro invisible que no los deja subir a un nuevo nivel en todos los órdenes pero esencialmente en el orden espiritual y como la perrita de este conocido están metidos dentro de un perímetro de una suerte de cárcel invisible que el diablo que el enemigo los metió en ese sitio lo primero que uno tiene que reconocer es la mentira que uno se dice a sí mismo yo no puedo cambiar un montón de gente dice no es que yo soy así mi mamá era así mi abuela era así mi tatarabuelo era así yo no voy a cambiar hay gente con pésimo carácter que dice yo soy así porque mi mamá tenía este carácter y mi abuela tenía este carácter yo no puedo cambiar y vamos viviendo un círculo vicioso donde decidimos no cambiar porque nuestra mente nos hizo un cerco invisible ya está yo no voy a cambiar y mientras que uno no reconozca que puede cambiar no va a cambiar la biblia dice en segundo libro de corintios para lo que tengan biblia esto es una carta que pablo le escribe a la iglesia de corinto y me encanta porque pablo no se anda con vueltas no usa eufemismos sino que es directo y yo creo que esta es la clave para transmitirle lo que quiero decirles segundo libro de corintios el capítulo 10 y el versículo 3 yo se lo voy a leer en la versión popular dice lo siguiente pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas mírenme por favor tienen el poder divino para derribar fortalezas la palabra fortalezas en griego es ochuroma que significa cárcel o encierro pablo dice las armas del espíritu oigan esto son lo suficientemente poderosas para librarte de esa cárcel o de esos cables subterráneos que cuando quieres atravesarlos hacen y te hacen volver para atrás la palabra griego es ochuroma que significa librarte de ese encierro de ese sitio invisible donde satanás te quiere hacer creer que nunca vas a poder salir entonces cuando uno reconoce el problema lo segundo es admitirlo si tengo un problema que es diferente a reconocerlo porque hay gente que dice yo reconozco que soy adultero pero sigue siendo adultero otros dicen yo reconozco que soy violento y le pega a la mujer o sea que lo reconozca no significa que vaya a cambiar hay que reconocer y admitir que uno necesita ayuda pablo le escribe a la iglesia de roma y le dice así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes cuántos quieren ser libres absolutamente díganme amén por favor ahora escuchen esto esto es bien práctico el pecado este es un secreto que yo les voy a dar gratis por la misma ofrenda que pusieron el pecado no es tanto lo pecaminoso que es sino cuánto dependemos de él o sea las adicciones a veces no son pecaminosas uno puede estar adicto a la pornografía y eso es pecado uno puede estar adicto a la fornicación o a la lujuria y eso es pecado pero hay gente que está adicta a otra cosa y que cree que como no es pecado esa cosa está bien pero el punto es si eres esclavo de algo aunque ese algo no sea malo en definitiva estás dentro de un perímetro invisible donde Satanás te ha acercado hay gente esclava de la cafeína por ejemplo no pueden llegar a las 8 de la mañana sin que se hayan tomado 4 tazas de café y ustedes dicen ¿y es pecado tomar café? no el pecado es estar esclavo a cualquier cosa que no te permite ser libre hay gente que dice si yo no tomo café le agarro las quinen si están así a la mañana les cambia el carácter viene alguien y dice lléveme a la iglesia no puedo no puedo me falta el café me falta el café y está dependiendo del café ¿cómo sabes que no eres adicto? porque si no hay café tomas cualquier otra cosa y no te mueres porque no te agarra la abstinencia hay personas que son adictas y son esclavas de la cafeína otros dependen de una pastilla para la ansiedad o de una pastilla para dormir yo tengo un amigo que toda la vida todos los días toma una pastilla para el dolor de cabeza y yo le digo ¿y te duele la cabeza todos los días? no pero tomo por las dudas me dice hay otros que no pueden estar sin gastar dinero aunque sea poquito esencialmente las mujeres en su gran porcentaje otros están adictos a tener pensamientos de sexo y ustedes dicen sí pero yo tengo pensamiento de sexo hacia mi mujer nada más o hacia mi marido y eso está bien sí pero si estás adicto y no puedes dejar de pensar en otra cosa tienes un perímetro que no te deja avanzar a un nuevo nivel ni hablar ni hablar de aquellos que todos ven a través del sexo ¿no? y que están en ni siquiera pueden concentrarse en el servicio en un culto como hoy porque están imaginándose que hay debajo de la ropa de alguna gente o están pensando en sexo en sexo en sexo todo el tiempo y son adictos a algo que si bien fue creado por Dios porque el sexo fue creado por Dios Él nos dio esos instintos pero al estar adicto a eso y no poder dejar de pensar durante todo el día de lo mismo o varias veces reiteradas veces te hace que seas adicto tanto como el que necesita heroína o como el que necesita aspirar cocaína o como el que necesita inyectarse cualquier otra cosa porque no puede estar viviendo sin eso sin un incentivo y a veces los pensamientos de lujuria son incentivos hay gente que lo necesita otros no pueden dejar de comer o de masticar hay gente que necesita masticar algo necesita comer son adictos a eso como hay gente que son adictos a la televisión y necesitan encenderlas aunque nadie las esté mirando en casa una gran mayoría no se da cuenta y son prisioneros de una adicción de este principio de siglo que son adictos a la tecnología hay gente que no puede pasar media hora sin revisar su correo electrónico su facebook o su twitter ahora ¿está mal el twitter? no ¿está mal tener una red social? no el problema es depender de eso y no darte cuenta de que eres rehén de que eres adicto a algo que si te lo quitan no puedes estar otros están adictos a una mala imagen que tienen de sí mismos hay gente que se les puso acá que son feos y dice yo soy feo ¿por qué? porque soy feo porque yo sé que soy feo porque me veo ahora uno puede reconocerse si es lindo o si es feo uno puede decir bueno yo no soy agraciado en esto no soy agraciado el tema es estar adicto a una pésima imagen que uno tiene de sí mismo uno puede estar adicto a eso así como hay gente que está adicta a la buena imagen que cree que tiene hay muchachas que se ponen senos se agregan glúteos se hacen operaciones el otro día había una famosa actriz americana que tiene tantas cirugías que ya no se le conoce la cara yo creo que si se le descosen acá las orejas y se le arruga la cara de golpe es un monstruo pero está adicta a lo que cree tener una buena imagen otros dicen no yo soy feo yo nunca voy a tener el cuerpo que quise tener y lo peor es que cuando uno está adicto a eso a pensar lo que es adicto que es lo primero que piensas a la mañana y lo último es antes de acostarte hay damas que yo sé que se levantan a la mañana se miran al espejo y dicen oh oh y así salen en el día entonces aunque parezca una tontería todo lo que te pasa en el día va a pasar por ese filtro por el filtro de oh hay gente que va por la vida diciendo tengo cola chata y va por la vida así y Dios le da una oportunidad para predicar y no predica alguien le dice me estoy por quitar la vida y ella está pensando cola chata cola chata cola chata cola chata cola chata y no ve lo que Dios le abre la oportunidad que Dios le da llega la noche el marido quiere ser cariñoso con ella le dice te amo mi amor ella dice no que me vas a amar si tengo cola chata cola chata y afecta a su matrimonio llega la noche y se mira y dice oh y se va a la cama deprimida está adicta a que a la cola chata está adicta a una imagen otro dice no es que soy gorda o soy gordo o soy narigón o me no sé pero cuando nos ponemos adictos que es estar adictos tener un pensamiento recurrente todo el tiempo no lo voy a lograr 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 y estás adicto al fracaso otros están adictos a decir no es que yo soy como mi mamá o soy como mi papá heredé los genes de él heredé los genes de él heredé los genes de él y lo decimos tanto que es un filtro por el cual vemos la vida y lo que es peor damas y caballeros a Dios vemos a través de ese filtro Moisés te levantaré soy torpe de lengua Moisés libertarás mi pueblo es que no puedo Moisés ve y dile yo soy te he hablado y como me van a creer tenía tanta adicción a la culpa al fracaso y a la mediocridad que ni Dios hablándole en persona le pudo hacer creer a Moisés que Dios lo estaba eligiendo ni siquiera una zarza que no paraba de arder ¿me siguen? ¿sí o no? díganme a mí muy bien yo estuve leyendo anoche ayer por la tarde cómo funciona la adicción por ejemplo de alguien que empieza a consumir pornografía hay muchas adicciones pero a lo mejor esta es la más gráfica para mostrarnos cómo funciona una adicción y me decía decían los sociólogos que la primer etapa es la adicción en sí cuando alguien por curiosidad entra a un sitio y necesita una o dos dosis por día porque siente una poderosa atracción de ver sitios para adultos por ejemplo siente al principio una poderosa atracción y dice bueno yo puedo manejar esto pide perdón a Dios si es cristiano vuelve a caer pide perdón a Dios vuelve a caer pero luego pasa un segundo nivel que los que saben de que estudian estos temas le llaman escalada la escalada es que necesitan cada vez más material más agresivo y más perverso lo que los excitaba ayer hoy ya no les produce nada y necesitan material más gráfico se llama escalada literalmente necesitan más perversidad necesitan ver imágenes más sucias aquello que antes los hacía temblar o los los hacía este les hacía erizar la piel hoy les parece algo para niños y necesitan ver cosas más gráficas y luego pasan al tercer nivel que es la insensibilización se insensibilizan lo que ayer le producía repulsión hoy le parece algo normal y algunos cristianos están tan insensibilizados como dice la Biblia con una mente cauterizada que ya ni piden perdón conviven con la pornografía por ejemplo hay gente que convive con un vicio y dice bueno es mi aguijón y se están tan insensibles que todo es aceptable lo que hace cinco años tres años un mes para ti era un pecado terrible hoy dice y bueno Dios entiende y te haces más amplio y has perdido la sensibilidad lo cuarto es la actuación hay gente que cuando ya tiene una biblioteca de imágenes sucias en su cabeza porque uno puede borrar el historial de la computadora pero difícilmente puede borrar este historial a menos que Dios intervenga y cuando hay un archivo lleno de imágenes sucias hay de las personas que quieren actuar y entonces quieren que eso que todo el tiempo vieron les ocurra a ellos y llevar a cabo esas fantasías y matrimonios terminan disolviéndose porque la mujer no puede competir con lo que ese hombre ve todos los días suciamente en la pantalla de su ordenador matrimonios que se destruyen porque él no se siente satisfecho comparado con lo que él está consumiendo en el secreto hace muchos meses y ustedes dicen ¿y por qué estás hablando puntualmente de la pornografía? para hablar de cualquier adicción lleven esto al cigarrillo lleven esto al alcohol en Alaska los esquimales los cazadores usan un método para cazar osos polares que lo llaman autodestrucción congelan sangre un trozo de sangre aunque la sangre es líquida cuando congelada es como un trozo de carne y dentro de ese trozo congelado ponen un cuchillo filoso sin mango un cuchillo muy filoso sangra alrededor y lo dejan enterrado en la nieve los osos polares huelen la sangre y cuando se encuentran con ese trozo delicioso de sangre empiezan a lamer a lamer a lamer pero el frío les hace perder la sensibilidad de su paladar y hay un momento que dejan de lamer la sangre y están lamiendo su propia sangre porque se cortaron mortalmente con el cuchillo que está dentro el oso no se da cuenta y termina desangrándose muriéndose porque pierde su propia sangre este método se llama autodestrucción por los esquimales entonces en momentos la adicción nos parece un trozo de carne o de algo delicioso pero hay un cuchillo dentro que nos va cortando y nos va autoflagelando sin que nos demos cuenta Satanás tiene mucha paciencia tiene long long time como dicen los americanos tiene mucho 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 tiempo él solamente espera te da unas imágenes te da una pequeña adicción te dice prueba este cigarrillo no te hará nada él te dice bueno simplemente está bueno que te metas en una red social tienes que verte con el resto y luego trata de acaparar la atención con esa adicción de modo que te quite la mente de las cosas de Dios de modo que te cueste orar de modo que haya gente aquí que cuando se pone a orar media hora esté pensando que pasará en mi twitter que pasará en mi facebook hace media hora que no voy por estar orando y Dios dice al único que tienes que estar adicto es a Jesucristo ganar mi valor ganar tu valor en mi yo voy a valorizarte yo voy a darte lo que vale cuanto lo creen díganme amén tres preguntas ¿puedes pasar una semana entera sin hacer eso que consideras es una adicción? porque algunos dicen pero yo no sé si estoy adicto la pregunta es ¿puedes pasar una semana sin eso entera una semana? ¿podrían pasar algunos una semana sin teléfono irse a la montaña donde no hay señal donde no hay internet y estar a solas con Dios? no me digan y podría no 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 imaginen que lo tienen que hacer ya solo es para saber si estás adicto o no estás adicto número dos lo que estás haciendo te estás aislando te está apartando de los demás porque las adicciones te aíslan las adicciones lo primero que hacen es sacarte del entorno y te aíslan y estás en tu mundo fumando drogándote consumiendo pornografía en las redes sociales si algo te quitó de la familia o te quitó del entorno entonces es una adicción estás negando que lo tienes porque aquel que dice no 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 y se pone a la defensiva tiene un problema para hacer lo que haces en ocasiones te tienes que ocultar te tienes que meter en el baño para hablar por teléfono tienes que esperar que los otros se duerman para ir a la red tienes que hacer algo que te daría vergüenza ver que lo haces todo el tiempo entonces es una adicción y necesitamos ser libre necesitamos santificarnos cuánto me siguen hasta ahí díganme amén lo último tenemos que eliminar las excusas de la vida la biblia dice que el señor se encuentra con un hombre inválido por 38 años 38 años paralítico esperando que alguien lo meta en el estanque en un estanque se creía que cuando las aguas se movían eran movidas por un ángel y el primero que tocaba esas aguas era sano y viene Jesús y le dice cuando lo vio tirado en el suelo y vio que tenía mucho tiempo de estar allí le dijo ¿quieres quedar sano? oíganme Dios hecho hombre preguntándote ¿quieres quedar sano? que Dios me pregunte a mí ¿quieres ser próspero? ¿quieres unción? ¿cuántos dirían amén? ¿quieres quedar sano? imaginaríamos que el hombre dice ¡sí! 38 años hace que quiero quedar sano pero este hombre cada vez que quería quedar sano había unas barreras que hacían la barrera de las excusas lo que responde a Jesús es señor no tengo a nadie que me meta en el estanque y cuando trato de hacerlo otro se mete antes yo le hubiese dicho ¡sí! quiero quedar sano no, no le responde con una excusa a Jesús entonces hoy yo te hago la misma pregunta ¿quieres quedar libre? libre de verdad de cualquier adicción no me digas en tu mente no, no, no pero escúchame yo trabajo yo dependo del celular no, no, no es que yo necesito enriquecer mi matrimonio con algo de pornografía no, no, no es que yo intenté y no puedo no me respondas con excusas la palabra mágica es ¡sí! ¿quieres ser libre? ¡sí! ¿quieres ser sano? ¡claro que sí! pero a veces vas a tener que romper con el entorno el apóstol Pablo dijo no se dejan engañar las malas las malas compañías corrompen las buenas costumbres jóvenes si estás luchando con la lujuria a lo mejor vas a tener que cortar una relación muchachos si están luchando con la pornografía a lo mejor vas a tener que arreglar lo que te pasa con una tijera no se asusten pero vas a tener que cortar el cable de internet algo vas a tener que cortar cuando Leblia dice es preferible entrar tuerto al cielo que con los dos ojos irte al infierno está hablando justamente de eso yo quiero darle un consejo a los padres que me va a meter en muchos problemas ustedes nunca aunque estamos en el país más seguro del mundo acostarían a su niño y dejarían la puerta de par en par que da la calle aunque saben que acá no hay tanta delincuencia aquí nadie secuestra como en Argentina México yo no estaría tranquilo si acostara a mi hijito le dijera buenas noches y abro la puerta para que entre fresco la puerta que da la vereda de calle yo pongo llave o cierro sé que mi hijo está bajo mi hogar que los hijos tengan la computadora en su habitación allá arriba porque tiene que trabajar y estudiar y él es grande y yo confío en él es igual acostarlo y dejarle la puerta abierta ustedes dirán pero eso es muy antiguo mi hijo me va a matar sé que los jóvenes me van a matar entonces cuando la internet esto se los hablo a los que tienen 30 40 años de edad si queríamos buscar pornografía nosotros la teníamos que buscar y aún así no la encontramos yo la busqué nunca la encontré cuando yo decía me revelo ante el señor no encontraba nada para pecar y un hermano decía pido perdón por mi pecado yo decía cuente cuente donde se peca porque no sabíamos hoy en día el pecado mis queridos fuera de toda broma llega a la habitación de tus hijos tengan 16 18 19 es que yo le confío en él usa la computadora para estudiar si nosotros adultos estamos no estamos exentos a la tentación cuantos más nuestros hijos luchen por la vida de los jóvenes digan sabes que yo no te voy a quitar la computadora pero quiero que esté acá en el comedor en la cocina acá puedes trabajar también es que acá me distraigo mami acá puedes trabajar donde se lo vea por eso dije que me iba a meter en problemas porque muchos jóvenes van a ir peleando con sus padres a casa diciendo no hagas lo que dijo el pastor es un antiguo tienes que confiar en mí no confíes ni en tu propio corazón yo no confío en mí mucho menos voy a confiar en un niño que está vulnerable a las tentaciones le estoy abriendo una puerta para que algún día su mente se ensucie no estoy diciendo persíguelos transformate en el policía una mamá me dijo esta semana pastor yo no quiero invadir a mi hija pero le descubrí algo en su celular y no sé si decirlo o no decirle tiene no voy a decirle edad pero es una niña pequeña yo le dije tienes que decirle tienes que saber ella que la estás cuidando que la estás protegiendo para que algún día no la mente es una adicción para que algún día no digas mi hija está adicta a la pornografía a la prostitución mi hija no está adicta a cualquier cosa no todos van a terminar en esos en esos límites pero la Biblia dice que yo tengo que cuidar ser sacerdote de mi hogar ser sacerdote de mi casa cuántos lo creen dígame amén vamos a santificar nuestro hogar que es lo que te hace pecar que ese internet libérate de internet por una semana y vas a ver yo te doy mi palabra como te cambia la calidad de vida como Dios te empieza a usar como la unción empieza a descender yo te lo prometo porque esto resulta me están me están entendiendo resulta limpien su casa saquen toda la mugre aquello que te si la televisión es un problema saca directv sacalo es que no puedo estar ve cuatro canales los que puedas agarrar por aire pero corre por tu vida esto es una cuestión de vida o muerte nuestros jóvenes están atados me escriben ¿saben por qué hablo esto? porque soy pastor de los jóvenes porque me escriben mil correos diarios a nuestro ministerio de los mil correos más de 900 son chicos atados a pornografía ¿sí o no? chicos y chicas atados a pornografía mi padre no lo sabe mi madre no lo sabe pero yo estoy atado por internet y yo digo ¿por qué ha crecido? porque Satanás se metió y ya no tiene que golpear la puerta entra por un cable entra a través del internet satelital busquemos la santidad oro por los que están atados a algo que dicen no es que no puedo salir ya probé todo el señor me dice no puedes con tus fuerzas yo hoy voy a poner mi fuerza para que puedas para que logres salir de la esclavitud de aquello que estés adicto desde tazas de café a pornografía desde el adulterio a pensamientos de lujuria les hablo a los que no pueden limpiar la mente y todo el tiempo están desnudando gente y pasan a muchachas por al lado y bajan la mirada no pueden evitarlo aunque estén con sus propias esposas los he visto he visto hasta hombres de Dios estar almorzando conmigo pasando una chica bonita y yo decía que no baje la mirada que no baje la mirada que no baje la mirada porque se me va a caer un ciervo de Dios y pasa la muchacha y literalmente se pierde en lo que está hablando por mirarle el trasero a alguien y yo digo ese es un pecado mortal no me habla de que tiene una adicción y una adicción que nos quita de la unción nos costará tarde o temprano esta frescura del espíritu ¿cuantos quieren la llenura del espíritu? díganme amén